ahora amigos seguía vamos a hacer nuestro cascanueces con nuestro material reciclado en este caso hacer un rollo con nuestra cinta de embalaje y el rollo me está midiendo 41 centímetros lo que estoy haciendo es dejar 6 centímetros para que sea el gorrito 6 centímetros de la carita y los restos va a ser el cuerpito y lo mismo vamos a hacer con nuestro rollito de papel toalla van a hacer las piernitas y nuestros rollitos y otros dos rollitos el cual le van a ser los bracitos nuestro rollo de papel de cocina está midiendo 20 centímetros el cual vamos a pintar solamente 8 centímetros el cual van a ser las piernas y lo resto va a ser las botitas y vamos a necesitar también nuestro rollito de papel higiénico y un circulito para poder colocar en la parte de acá abajo de nuestro rollo esto va a ser para poder colocar las piernitas el cual van a hacer nuestros rollitos de papel y lo que voy a hacer es pegar por la parte de acá con mi silicona caliente y vamos a necesitar nuestro cartoncito del cual estamos haciendo cuadraditos o rectángulos para poder hacer la base de nuestro cascanueces en donde se va a parar y estoy cortando tres retasos de nuestro de nuestro cartoncito y lo que vamos a necesitar son nuestras témperas o nuestra pintura apu en este caso va a ser de color rojo para poder pintar el cuerpito y el bracito también de color negro el cual vamos a pintar las botas y de color azul el cual vamos a pintar las piernitas y lo que vamos a hacer en este caso y bien así nuestros nuestro papel de toalla cuando lo pintemos lo vamos a placer un poquito pero lo voy a colocar ahorita porque voy a hacer su zapatito y Gracias por ver el video. 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 Y vamos a colocar por esta parte de su manito con su bracito nuestra cartulina metálica de color dorado. Si desean también pueden colocar nuestro microporoso escarchado o si no la cartulina metálica. Una vez que ya hemos terminado de hacer los brazos con su manito vamos a hacer sus piernitas o su botita. Y para ello vamos a necesitar pinta de lentejuelas o también pueden usar nuestra misma cartulina metálica o nuestro microporoso. Yo he cortado en tiritas para poder colocar en la botita. Y ahora lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es pegar su boquita de nuestro cascanueces, sus ojitos. Y ya está. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.